0-2 lo empató en una ráfaga y hay otro dato más gráfico incluso que es que en los primeros cuatro choques, cuatro partidos no estuvo cerca del travesaño, a ver ahora ahora si le dio el ángulo bueno, ¿qué querías? ahí es después de cuatro o cinco disparos se va a llegar al entanto tiene buena media distancia Argentina Caloni quiso convocar a Lucas Salario pero se desgarró en la previa en Alemania y quien iba a estar convocado nuevamente después de mucho tiempo es Mauro Icardi pero lamentablemente cuando ya estamos llegando a diez minutos y hemos visto el último campeón de América en la máxima competición allí Nido Rodríguez, Messi Lo Celso los aplausos y ya la Argentina Messi suelto y arriba Lautaro Martínez con la 22 así los once de Escaloni Dines y Eric Ramírez el delantero de Dinamo que es de Ucrania frente a Colombia en La Paz resultado que le da valor aquel triunfo argentino también esta fecha eliminatoria ganó los seis Colombia quedó así nuestro capitán el mejor del mundo el último pero está claro que va que es parte del todo le da González las últimas indicaciones a los capitanes allí en Caracas Venezuela en el estadio San Cristóbal silencio por las víctimas que han sufrido Sotelde ya vivimos sentimos disfrutamos va Zavarino el remate a colocar Messi a ver que hace el genio Messi tocó para Di María viene el centro de Lo Celso lo marca Acuña también Lo Celso se arroja al piso allí está Depol Acuña exigido allí está Messi apunta dispara Messi derecha para Di María recibiendo de Depol Di María buscando esa pelota ahora estamos viviendo la Argentina cero Venezuela cero la pelota del arquero va a apuntar va a disparar enganchó Messi le quedó a Depol y la tira con Depol otra vez Di María María el taco para Depol apuntó disparó le quedó la pelota a Di María tiene el gol Di María en cambio de Otamente buscando amplitud a la derecha para Di la saca atrás Messi para Depol la meta el segundo palo busca Pesela en el piso y van a entrar a atenderlo Leandro Paredes no está en el banco de los suplentes porque está suspendido ¿quién sí? en el banco de los suplentes como para poder reemplazarlo está Ezequiel Palacios o si no Nicolás Domínguez o Domínguez claro le quedó la pelota Martínez remató el arco desviado el saque de meta para la Argentina la pedía Josef Martínez pide en córner el árbitro da saque de meta para la Argentina tuvo más Avarino va cuidado con Ramírez cuidado con Sotildo partido Martínez de primera Velázquez se va Di María se va para el gol allí va Di María enganchó Di María la tiró muy larga Di María no va a llegar Lautaro Martínez saque de arco aplaude Lautaro pero le quedó lejos del pase Di María claro todo de zurda hace hasta en aquí va Messi invente Messi invente el ochenso Messi corta justo a tiempo José Martínez se diluye el ataque argentino llega justo a tiempo Sabarino para Venezuela Sabarino que la bote que la rebote claro hay uno de Venezuela menos la tiré para el cambio claro y no salió que la bote